¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Heysalike y bienvenidos a un nuevo video. Para hoy les voy a enseñar tres recetas para hacer slime sin necesitar borax, ni pegamento o detergente. Son ideas muy sencillas y prácticas que les va a funcionar a la perfección y además con productos que podemos encontrar en casa. Así que bueno, vamos a comenzar con el video. Para el primer slime necesitamos jabón líquido y limpiatipo, esto que usamos en la escuela. En un recipiente vamos a agregar un poco de jabón líquido, luego el limpiatipo, solo hay que mezclar todo amasando muy bien, hasta que esté muy suave esta masa. Y es así como tiene que quedar. Y en minutos ya tienes un bonito slime. Para esta idea vamos a usar un vaso con agua y silicona líquida. Abremos el frasco de la silicona y solo hay que agregar una gotita de colorante vegetal. Y ahora el glitter. Luego vamos a mezclar todo muy bien con un palito de madera. Ya combinado todo, vamos a vaciar este líquido dentro del vaso con agua. Así de esta manera. Trata de que toda la silicona se adhiera al palito de madera. Haremos esto por unos minutos hasta que la silicona se vaya secando. Ahora nada más moldéalo con las manos. Y listo, ya tenemos un hermoso slime con brillo, se ve espectacular. Y para la tercera idea necesitamos porcelana fría para moldear y espuma de afeitar. En un recipiente colocamos toda la porcelana fría. Luego la crema de afeitar. Iremos mezclando todo y amasando por varios minutos. Hasta que tenga una consistencia más blanda y logre estirarse fácilmente. Una vez listo, este es el resultado del tercer slime. También tiene la consistencia de un slime mantequilla, súper suavecito. A mí me fascinó esta idea. Y hasta aquí fue el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y si fue así, pulgares arriba. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse al canal que es lo más importante. Esto fue todo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.